Las mejores frases de Alejandra Pizarnik. Alejandra Pizarnik fue una destacada poetisa y escritora argentina nacida el 29 de abril de 1936 en Avellaneda, provincia de Buenos Aires. Considerada como una de las voces más importantes de la poesía en lengua española del siglo XX, Pizarnik dejó un legado literario que combina la introspección, la oscuridad y la delicadeza en su estilo poético. Desde muy joven mostró interés y talento por la escritura, comenzando a publicar sus primeros poemas en revistas literarias a los 15 años. Su poesía se caracteriza por un lenguaje poético denso y profundo, donde explora temas como la angustia, la soledad, la muerte y la búsqueda de identidad. A lo largo de su vida, Pizarnik experimentó diversas etapas creativas, incursionando también en la prosa y el ensayo. Su obra se destaca por su carácter vanguardista y su capacidad para transmitir emociones y situaciones extremas con gran intensidad. Su poesía, marcada por una prosa poética única, ha sido aclamada por su sinceridad y su capacidad para captar las complejidades del ser humano. Pizarnik fue considerada una poeta maldita, sumergida en la tristeza y la desesperación, pero siempre buscando la belleza y la trascendencia en su escritura. Alejandra Pizarnik falleció trágicamente el 25 de septiembre de 1972, a los 36 años de edad, dejando tras sí una obra literaria impactante, que ha influenciado a muchas generaciones de lectores y escritores. Su legado continúa siendo una inspiración para aquellos que se acercan a su poesía en busca de una profunda reflexión sobre la vida, el amor y la existencia humana. Las mejores frases de Alejandra Pizarnik No sé si alguna vez podré mirarte a los ojos y decirte todo lo que siento sin que se me quiebre la voz, sin que el eco de mi silencio te arrastre al abismo de mi dolor. El misterio de mi deseo se transforma ante ti en enigma, en un puzle de palabras que no puedo decir y que sólo tú puedes descifrar. Me encuentro perdida en los recovecos de mi mente, buscando respuestas que nunca llegarán, persiguiendo sueños que sólo existen en mis pensamientos más oscuros. Tengo en mis manos el poder y el deseo, la pasión y la muerte. Soy dueña de mi propia tormenta y poeta de mis propias heridas. Escribo para encontrar mi voz en el silencio, para hacer de mis palabras mi único refugio en un mundo que no entiende mi locura. A veces pienso que no pertenezco a este tiempo, que mi lugar está en un pasado de letras y versos, donde las palabras eran más que simples palabras, eran la expresión del alma. Mis palabras son mis alas y mis heridas son mi fuerza. Me elevo entre los pedazos de mi vida rota, buscando la redención en el vuelo de mis sueños. Soy el enigma hecho mujer, la paradoja encarnada en piel y hueso. Soy el fatal deseo de lo prohibido, la sombra oculta en la luz del día. La vida es una estrella fugaz que se desvanece en el infinito de la noche. Yo soy la eternidad en cada verso, la inmortalidad en cada palabra. Escribo para no olvidar, para no perderme en la neblina de mis propios pensamientos. Escribo para encontrarme a mí misma en cada letra, en cada línea que trazo en el papel. En cada palabra hay un abismo que espera ser explorado, un universo desconocido que se revela en cada verso, en cada estrofa que nace de mi pluma. En el laberinto de mis pensamientos, encuentro la belleza en la oscuridad, la luz en la sombra, la esperanza en el abismo. Soy un eco en el silencio, una voz sin cuerpo que busca ser escuchada, que busca encontrar su lugar en el universo de las palabras. Hay una herida en mí que sólo la poesía puede curar. Escribo para sanar mi alma, para liberar mis demonios y encontrar la paz en el caos de mis pensamientos. La poesía es mi refugio, mi forma de escapar del mundo y perderme en mí misma. Me sumerjo en el abismo de las palabras y encuentro la paz en el caos de los versos. En cada palabra hay un pedazo de mí, una pequeña parte de mi corazón que se desangra y se convierte en tinta. Escribo para liberar mi dolor y encontrar la belleza en la cicatriz. La poesía es el único lenguaje que entiende mi locura, el único camino que puedo seguir en medio del laberinto de mi mente. Escribo para no perderme en la oscuridad, para mantener viva la llama de mi pasión. En el universo de las palabras encuentro la libertad que el mundo me niega. Escribo para romper las cadenas que me atan, para volar más allá de los límites de lo posible. Soy una eterna buscadora de la verdad en medio de la mentira, una soñadora en un mundo de realidades. Escribo para trascender las barreras de la existencia y encontrar la esencia de mi ser. Mis palabras son mis lágrimas, mis gritos silenciosos en medio de la noche. Escribo para dejar una huella en el mundo, para que mi voz perdure más allá de mi ausencia. La poesía es mi forma de respirar, de existir en un mundo que no entiende mi extrañeza. Escribo para encontrarme a mí misma en cada verso, en cada palabra que nace de mi interior. La escritura es mi catarsis, mi forma de liberar la tormenta que vive en mi interior. Escribo para sanar las heridas que nadie ve y hacer del dolor una obra de arte. En el silencio de mis palabras encuentro la música que mi alma busca, la melodía que resuena en cada latido de mi corazón. Escribo para danzar en el abismo de la creación y encontrar el equilibrio en el caos de la inspiración. Mis versos son mi voz en medio de la multitud, mi forma de hacerme escuchar en un mundo que ignora mis susurros. Escribo para dejar una marca en la historia, para ser recordada más allá de mi existencia. La poesía es mi salvación, mi forma de sobrevivir en un mundo que intenta ahogarme. Escribo para encontrar la paz en medio de la tormenta, para transformar el dolor en belleza. Mis palabras son mi resistencia, mi forma de desafiar al destino y negarle mi rendición. Escribo para aferrarme a la vida en medio de la muerte y encontrar la eternidad en cada letra. En cada verso hay un pedazo de mi alma, un destello de la luz que brilla en lo más profundo de mi ser. Escribo para compartir mi luz con el mundo y hacer del arte mi legado. La poesía es mi viaje hacia lo desconocido, mi expedición a los rincones más oscuros de mi mente. Escribo para explorar el abismo de mi propia existencia y encontrar la verdad en medio de la soledad. En cada palabra hay un sueño que espera ser realizado, una utopía que se desliza entre las líneas. Escribo para hacer realidad mis sueños y transformarlos en palabras que perduren más allá de mi tiempo. La poesía es mi arma contra el olvido, mi forma de desafiar al tiempo y hacerme inmortal en cada verso. Escribo para trascender la muerte y vivir eternamente en el corazón de quienes me leen. ¡Gracias! ¡Gracias!